Cuidado, no habrá buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia, pues arrastran lodo, piedra y todo tipo de objeto que provocan el colapso de las redes de tu domicilio. En tus manos está a prevenir antes que lamentar. Sedalip, comprometidos con la vida y el bienestar humano. El noticiero objetivo y verás que no se calla nada. Bienvenidos a su noticiero de Andai. Canal treinta y tres presenta su noticiero Andai. El noticiero objetivo y verás. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del noticiero Ollantay con todo lo que acontece tanto en el Valle de Chicama como en la región La Libertad. Traemos lo que consideramos lo más relevante para todos ustedes, lo más importante, información que pueda servir para tomar decisiones de vida, información que pueda servir también para avanzar. Recordemos que los medios de comunicación tienen una triple misión. Informar, entretener y educar. Y queremos que, en la información que nosotros le transmitimos, poder lograr ese tema, sobre todo la educación, sobre todo el brindar acceso a las oportunidades que muchas veces, por desconocimiento, los pobladores de las provincias alejadas, perdemos oportunidades. En ese contexto, el día de hoy hemos estado bajo, obviamente, lo que nos indicaron, lo que nos solicitaron ustedes, con el señor José Gutiérrez, un saludo muy grande hasta La Pampa. Justo el día de hoy pudimos dialogar con la gerente regional de producción, la economista Yuli Soto Deza. Estábamos muy preocupados con este tema de que no conseguíamos la entrevista con Yuli Soto, así que lo que hicimos fue llamarles en repetidas oportunidades. Y justo el día de hoy estaba en un evento importantísimo. Ustedes van a tener la información de primera mano. Bueno, somos el único medio, Canal 33 y Radio Yantay, es el único medio que ha cubierto esta actividad. Ni siquiera los medios de Trujillo han estado ahí. El evento se ha denominado Articulación de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional a Favor del Sector Productivo. Es decir, es todo un evento dedicado a lo que es la producción, dedicado a promocionar los eventos que tienen que ver con cómo fortalecer las cadenas productivas, cómo fortalecer las pymes, qué posibilidades, qué concursos hay. Muy interesante realmente. Un evento dirigido a las municipalidades que una vez más brillaron por su ausencia. Este evento, que ha sido prácticamente todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, ha tenido pues un público objetivo. Ha estado dirigido tanto a los alcaldes como a aquellos gerentes o subgerentes o funcionarios del área de desarrollo económico. Nosotros hemos asistido, solamente hemos visto a un funcionario de la Municipalidad Provincial de Azcope, que estuvo un turno nada más y después se desapareció como muchos otros y nadie más. Realmente da pena ver cómo se desperdician este tipo de oportunidades de capacitación, este tipo de oportunidades para que los funcionarios de desarrollo económico traigan esas posibilidades, las pongan al alcance de todos los pobladores. ¿Se puede hacer empresa en el Perú? Sí. Hay ayuda del gobierno central también. Lo que pasa es que desconocemos estos temas. No estamos atentos. Gracias al encargo ciudadano que se nos dio para entrevistar a la gerente regional de producción, pudimos estar en este evento donde se han presentado pues las actividades y servicios de la subgerencia de MIPES, las actividades y servicios de la subgerencia de industria, la subgerencia de pesquería también, incluso hay concursos, hay concursos ya que van a permitirle a quienes postulen obviamente ganar estos concursos y tener capital fresco. También se han presentado el concurso de innovación en pesca y acuicultura, concursos para emprendedores, fortalecimiento y mejora de los procesos e iniciativas de emprendimiento en cuero y calzado. También el Cite Agroindustrial Chavimochic ha presentado sus servicios, así también el fortalecimiento de capacidades de innovación social y tecnológica por parte de CDPAS Norte, el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú, entre otras instituciones. Toda una jornada dedicada a que los agentes, a que los funcionarios de desarrollo económico y algunos alcaldes que han tenido a bien asistir, puedan tener información de primera mano y venir y brindársela a los ciudadanos de sus respectivos distritos o provincias. Por eso el taller se ha llamado un taller de articulación. Se quiere articular esfuerzos entre el gobierno regional, que definitivamente ya está articulado y trabaja con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con las municipalidades distritales y provinciales. Pero ¿qué hacen las municipalidades? No envían a su personal, se pierde una oportunidad que se hace con recursos del Estado y lógicamente los ciudadanos dicen, no, pues no hay oportunidades. En este programa les vamos a demostrar cuánto se viene haciendo por impulsar el sector de la micro y pequeña empresa, cuánta ayuda hay en el Estado, cuántas posibilidades hay de postular a premios, de postular a fondos concursables no renovables. Eso quiere decir que se postula en equipo y se les entrega el dinero para que hagan el proyecto que creen conveniente, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con la Asociación de Productores Agropecuarios del Molino Cajanleque. Porque ellos se consorciaron y pusieron una contraparte. Normalmente es 80-20, es decir, el Estado le da 80% de toda la inversión y los beneficiarios colocan el otro 20%. ¿Por qué no le da todo el Estado? Porque tiene que verificar que haya un interés legítimo por parte de quienes van a ser beneficiados. El Estado no te va a dar todo, pero te da una gran ayuda, un 80%. Es decir, si una planta procesadora de espárrago, por ejemplo, cuesta un millón de soles, el Estado aporta 800 mil y lo otro que se denomina la contraparte lo aportan los beneficiarios. Todas estas ayudas, todas estas facilidades están al alcance, no solamente de los agricultores, sino también de todos aquellos involucrados en actividades productivas que al final de cuentas somos todos. Enormes y tremendas posibilidades para los ciudadanos que se pierden lógicamente porque los alcaldes que lamentablemente consideran que ya están de salida ni siquiera van y menos aún envían a sus funcionarios para que traigan una información que es de relevancia. Aquí tenemos la entrevista ya con Yuli Soto Deza, la gerente regional de producción, donde también la hemos comprometido a que se hagan eventos en el Valle de Chicama. Si los alcaldes no quieren apoyar, no se preocupen, vamos a coordinar con las instituciones sociales de base para atraer a los funcionarios del sector producción, que es el sector regional, a los funcionarios de produce también, que es el sector nacional, pero de todas maneras tiene que haber una concatenación de esfuerzos, que los productores, que los amigos que hacen economía sientan que el Estado también aporta por ellos, también apuesta por ellos y hay capacitaciones, hay fondos, hay recursos, pero hay que conocerlos. Eso en el programa del día de hoy, entre una variedad de temas que tenemos para todos ustedes. Vamos rápidamente con lo que sucedió hasta Magdalena de Cao. Un almuerzo de confraternidad por el Día Internacional de la Mujer es lo que prepararon la alta dirección de la Comuna Cabera. Una vez más, estar acá presentes con todos, compartiendo, como siempre nosotros hemos compartido con ustedes y bueno, para desearles a todos ustedes de su día, que la pasen muy bien, no todos los días que queda del año, ¿no? Por eso, salud. 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 Siempre amigos, siempre amigos, estas reuniones son muy importantes para estrecharnos los lazos entre compañeros de trabajo, en nuestra condición de autoridades, trabajadores, funcionarios. Esto perdura. Mi homenaje también al trabajo de todas las amigas de la regidora Lorena Alvarado, de la regidora Anita Reyes, ausente, de la señorita Dina, de la señora Caterina, de la señora Olenka, de la señorita Elvia. Y un agradecimiento a Dios, ¿no? Por habernos dado nuestra madre principalmente, en mi caso a mis tías, y que vivan las mujeres del Perú, del mundo y de Magdalenecao. Salud. Salud. Bien, estamos muy de acuerdo con todas aquellas actividades que tiendan a resaltar la labor de las mujeres, en este caso en el sector público, como acabamos de ver. Qué bueno que hay autoridades que se preocupen que rememorar, y también hacer el compromiso, pues, de mejorar siempre las condiciones laborales de las mujeres. Al momento, a pesar de todas las celebraciones, a pesar de todo lo que se dice, todavía hay una brecha salarial. Eso significa que, por el mismo trabajo, los varones perciben más ingresos que las mujeres. Lo cual, en un contexto de igualdad, y más que de igualdad, de equidad, debería, pues, percibirse, por el mismo trabajo, la misma paga. En eso se está. Creemos que es un proceso que debe llevar un tiempo, pero, de cualquier manera, actividades como la celebración del Día de la Mujer sensibilizan realmente, y permiten que las autoridades visibilicen el tema. Algo muy importante que creemos para tener una sociedad más justa, más equitativa, y que nos permita crecer, pues, con inclusión social. Vamos rápidamente con lo que viene sucediendo en la ciudad de Trujillo, donde se han concentrado algunos dirigentes de Fuerza Popular. Definitivamente, los líos en los naranjas recién empiezan. Como ustedes han visto, acá les hemos traído las imágenes de lo que fue una reunión, una reunión partidaria, una conferencia de prensa presidida por Pilar Ramos de Chamán, secretaria macro-regional de Fuerza Popular para la Zona Norte, en la cual deslindaban con lo que es Luis Yica García. Además, nos ha llegado una foto también donde el día de hoy, el día de ayer, el día de ayer, Fuerza Popular en Trujillo, ahí tienen la foto ustedes, ha celebrado los ocho años de vigencia política de este partido, y han puesto una piñata, y en la piñata está la foto de Luis Yica García. Ahí dicen que esa foto ha recibido más palo que Junza, y querían hasta un machete para darle a Luis Yica. Avatares de lo que es la política. Pero también, el día de ayer, un grupo de dirigentes, que no son los 15, que tal vez se manifestó en una primera ocasión, sino son más, desmintieron, o por lo menos, dieron una versión diferente a lo que dijo la secretaria macro-regional de Fuerza Popular, que ellos no habían abandonado el partido, sino que los habían separado. Al parecer, los líos en la Casa Naranja recién empiezan, y tienen para rato, y las dos facciones se van polarizando. Por un lado está Keiko Fujimori, con Fuerza Popular, el control de la mayoría de los congresistas, y por otro lado, Kenji, que va jalando, que va sumando congresistas poco a poco, con el propósito, de acuerdo a los Fujimoristas de Keiko, de ir contra la vacancia que ya se fue admitida en el Congreso, contra la vacancia presidencial. Una nueva vacancia, que lógicamente altera el panorama político y social del Perú. Nuevamente estamos en esos problemas de vacancia del presidente de la República, con lo que tiene que ver con el impacto también que tiene que ver en la economía nacional. Felizmente, los temas económicos están sólidos, los estamos monitoreando constantemente, y no está afectando demasiado este tema político. Vamos con lo que dijeron secretarios regionales, secretarios distritales de diferentes puntos de la libertad, frente a las declaraciones de Pilar Ramos. Ellos dicen que fueron retirados de lo que es Fuerza Popular. Alcántara, exsecretario distrital de Fuerza Popular en Víctor Larco, acusó de traición a la actual secretaria regional de Fuerza Popular en la libertad, Pilar Ramos, argumentando lo siguiente. El señor Jorge Guarniz, ese señor, cuando vino Keiko a la Esperanza, antes de que venga Keiko por la mañana, buscaba Guarniz, hijito, por favor, que fíjate que necesitamos para esto. ¿Cuánto necesitan, señora? Mil soles. Para los bocaditos, este hijito, por favor, hijito, porque esa es la palabra de la señora Pilar, hijito, 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 hijito para sacar provecho, ¿no? Le sacó provecho, le dio mil trescientos soles, y en la noche, cuando vino la señora Keiko, ahí están los otros secretarios generales, ¿qué es lo que hizo? Presentó a otra persona como secretario general. ¿A eso qué le llama? Traición. Traición, señora Pilar, eso es traición. El exdirigente del partido político liderado por Keiko Fujimori también desmintió que él y veinte secretarios distritales de la región hayan renunciado a dicha organización, sino más bien que fueron expulsados. Bueno, lo que nosotros queremos como secretarios generales, exsecretarios generales de Fuerza Popular, hacer un desmentido a la señora Pilar. El atropello que esta señora ha hecho contra los secretarios generales es la siguiente, formar comités en diferentes distritos, comités paralelos a los comités que hemos ganado por elecciones. Eso ha causado un tremendo, un tremendo caos político. Al cometer errores de esa índole, la señora Pilar ha traicionado también al partido. Alcántara indica ser fujimorista y ahora solo espera que las aguas turbias en la división política entre Keiko y Kenji Fujimori se calmen para que puedan decidir a quién apoyar, dejando entrever que la primera opción lo tendría el hijo de Alberto Fujimori, quien viene impulsando el grupo de los Avengers. El grupo de los Avengers, poco a poco, Kenji Fujimori le viene restando, le viene restando congresistas a su hermana Keiko y estos problemas, estas fisuras de la alta dirección de Fuerza Popular ya están golpeando a las secretarías regionales, provinciales y distritales. Definitivamente, la partida de Luis Yica puso en el ojo de la tormenta a la región a la libertad, dado que, como hemos dicho en este programa, Luis Yica es congresista por la libertad a pesar de ser originario de Ica. Y de cualquier manera, los congresistas liberteños de Fuerza Popular están teniendo protagonismo político. Recordemos que Rosa María Bartra fue elegida por la libertad y es la presidenta de la Comisión Investigadora del Problema de la Bayato. Asimismo, también, Daniel Salaver Rivilla es vocero de Fuerza Popular y, en este caso, Luis Yica. Tres de los congresistas liberteños que tienen protagonismo en Fuerza Popular están, pues, en el ojo de la tormenta. La Región La Libertad está siendo protagonista en este problema entre los hermanos Fujimori que tiene su correlato también en los diferentes estamentos como son dirigencia macro-regional y ahora con esta queja de este secretario general también la situación se pone color de hormiga en la tienda naranja. Una situación totalmente preocupante porque la política es otro tema. la política no es ventilar sus problemas personales o problemas menores con los medios de comunicación sino buscar la solución de los problemas de la población. Tenemos una llamada muy buenas tardes muy buenas noches bienvenido a Canal 33 y Radio de Anta y la escuchamos. Buenas noches señor Juan Salimna señor Tapia muy buenas noches mire yo para político no pero la política poblacional sí algo para hacer de conocimiento ¿qué sucede acá en Chocote? Están emparejando los lugares de los jardines correcto empieza la temporada escolar ya el día lunes 12 tienen que asistir los alumnos al instituto educativo perdón a la institución educativa Josefina Gutiérrez tantísima jefatura tiene el municipio de Chocote pero ninguno se digna en haber hecho el paso por la vereda de Josefina Gutiérrez oiga trabajadores que se centran solamente en la plaza de armas en ese vivero por estar le llamo yo porque sinceramente no es una plaza de armas fue que verdaderamente era anteriormente mire quizás estos señores recursos humanos jefatura general no se pasean que ya las ramas de los árboles que tiene al frente el frontis de Josefina Gutiérrez no lo podan no lo cortan los niños las personas que pasan yo no sé esta directora si será la misma quien será tiene que oficiar o ha oficiado al municipio para que ponen esos árboles y tenga una estética pues como se dice pues ya nebrar ¿no? ¿para qué? porque ya el lunes empieza y comienza más a cortar cuando están las presencias de los alumnos oiga yo me pregunto ¿quién es la jefatura? el regidor para ver el ornato de la población solamente se centran en la plaza de armas los regidores vienen levantan la mano y esos sinvergüenzas la calle no calla esos sinvergüenzas vienen y cobran y su alibaba de esa sinvergüenza es el alcalde don Rolando Luján yo les he dicho en su cara en plena sesión de consejo porque vuelvo a reiterar esta frase no he nacido con la cara de hipócrita ni con la cara digamos cínica yo en verdad a través de este que estos señores regidores que me están escuchando ahorita se pasean por alrededor la parte perimétrica es que la parte fundamental del pueblo de Chocope oiga hasta cuando ya la lancha se va con el pescador ahora vamos a ver qué cuentas van a rendir porque anoche yo manifesté sobre la meta financiera económica del municipio de Chocope qué clases profesionales hay ellos no tienen la culpa el alcalde es trabajador ha representado gerencia logística conoce muy bien a fondo y perder un incentivo en una parte conversado con un amigo mejor porque la plata viene y en qué se no puede ahí prácticamente es un asilo laboral trabaja una trabaja otra oiga a dónde estamos y las que verdaderamente trabajadores estables no trabajan oiga esa casa de la cultura que cosa yo le llamo la casa del chisme trabajadores que gana un estimado bruto digamos líquido bruto algo de dos mil soles mil ochocientos qué reportan qué hacen oiga el señor alcalde sabe muy bien en esta situación él es trabajador también del municipio porque esta vez ya termina se reincorpora al municipio pero mientras yo estoy en un cargo en un puesto tengo que hacer prevalecer mi autoridad porque acá está bien los compañeros pero respeto sobre todo a la ciudadanía ahora sobre el perfil de los predios urbanos yo dije hace mucho tiempo en la época del señor Héctor localera los servicios básicos que es de baja policía que desglosen esa cuenta y no lo metan al predio urbano porque pasa tres cuatro años el predio urbano eleva dos tres veces más que el predio justamente de vivienda yo les dije bien claro tantísimo trabajador que tienen manden a cobrar bien el señor Tapia su recibo de baja policía aquí está ¿por qué? porque se paga veinticinco céntimos días y señor ¿a dónde estamos? no se necesita mucha preparación para aplicar gracias adecuar el trabajo de producción ¿quién es ahí? ¿quién es este clave administración de empresas? ¿quién sabe? por eso es que se ha perdido estos incentivos aquí yo mire discúlpeme no porque tengo un hijo trabajando voy a ser faranelero o me voy a callar la boca porque no tiene compatibilidad una cosa con otra cosa acá estamos hablando de un bienestar sociopoblacional a nivel de distrito si aquí en el pueblo estamos así ¿cómo serán los anexos? oiga señores de Juan Salinas yo les digo sinceramente y si a mí me llaman en la calle cualquier regidor le digo en su cara porque yo les he dicho que ellos no están haciendo nada y son unos sinvergüenzas ¿por qué? acá el pueblo no los conoce y tenemos un regidor que vive aquí en Chocope un regidor que es teniente alcalde de los Molinos en Sintuco tenemos un regidor Tareada creo que hay otro total lleno de regidores pero por acá no se pasean nosotros estamos tragando pulvaredas todos los días actualmente no hay una ordenanza municipal esa es una pena sinceramente no hay una ordenanza municipal miren fíjese de zona rígida esa es una vergüenza para este pueblo a mí no me viene Chocope me va a ordenar yo si fuera alcalde yo primeramente veo mi casa la ley dice derecho a la ley es una trampita muy bonita y un engaño yo por eso para político no señor Salinas porque el político le voy a decir bien claro el político vive del ignorante ¿por qué? porque el político hace sus leyes hecho la trampa y el ignorante es el pueblo y en este pueblo de Chocope me llama mucho la atención solamente para fanfarronear disculpe la frase hipócritamente hablar tras la espalda del alcalde de las autoridades pero no toman un fondo y dicen señor si está bien lo que yo digo retiro o agrego pero no son hipócritas cínicos y yo no he nacido con eso yo digo en su cara a cualquier persona porque la realidad la verdad duele la verdad tarda la verdad sinceramente pero llega señor Salinas es por esto que a mí me llama mucho la atención han tenido ya todo el mes de febrero para que salgan los grandes jefes que tienen ¿quiénes son los jefes? oiga ellos no tienen la culpa aquí hay un responsable y el responsable es el alcalde porque si yo fuera alcalde Dios hago a ver porque él no lo va a hacer todos todos son sugerentes sugerencias el gerente general ¿qué hace? oiga no les estimo su profesión pero no rinde no se encuentra en condiciones para tener una gerencia municipal mire yo sé la gerencia el movimiento municipal es complejo pero es fácil de conducirlo oiga Chocope es pequeño oiga a Cope también veo la situación estoy viendo los agasajos por el día universal de la mujer pero no veo una dama por lo menos mayor a quien se le debe rendir homenaje preferencial ¿por qué? porque nuestra dama mayor nos ha dado el ser a nosotros todos a nivel universal a nivel mundial es por ello que a mí mucho me llama la atención que hace su parranda su brindis ahí pero no hay una madre mayor de edad por lo menos que le rinda un homenaje y le den su presente a mí no me van a engañar que bidones a los comedores populares oiga ¿qué es esto? ¿a dónde estamos? yo les hablo enfáticamente ¿por qué? porque así no es hay que llamar a las madres a las más mayores hay que dar ese criterio ese lado que se merece aquellas madres porque vuelvo a reiterar la frase ellas son los abogadores y nos han dado nuestros volviendo al tema mire señor Xocope es tierra de nadie actualmente nadie sale no hay autoridad no hay notificador la captura de plantas oiga el ingeniero de plantas de plantas y el aspecto poblacional lo tiene un regidor y si el regidor hoy dice que el alcalde la ley es más alcaldista pero si yo me uno con todos los regidores como yo le dije presentame un informe que te has presentado tú que el alcalde no era verdaderamente la cabida de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades ninguno me ha presentado yo señor Juan Salinas les he dicho al mismo teniente alcalde si me está escuchando y si él dice que yo miento que lo diga pero yo muero en la verdad porque yo la verdad de la cosa ¿qué ordenanza municipal han elaborado durante estos tres años que ya feneció hágame el favor una ordenanza que verdaderamente cambia de acá jefatura de transporte que está bastante congestionado yo en verdad están haciendo ese parque infantil ¿a dónde estamos? ¿qué cosa es esto? no es así y este poblador de Chocope a mí me incomoda me incomoda porque no es caballero no es valeroso y no es generoso en expresarse y decir esto es así no es así mire yo no soy de hipocresía Chocope ninguna obra lamentablemente que están arreglando cochera no y la población por acá que terraplén no es el pueblo Susana Eguchi Campodónico 28 de julio a la salida oiga no lo conocen a los regidores y lo señalan al alcalde porque justamente él es el responsable porque si yo me paro en mis cabales le digo ustedes me van a hacer esto y me traen el informe y tú eres jefe de esto reporta diario que reporte diario su labor hombre ahora se gana por eso es que ahorita está en déficit el municipio porque año tras año tapada tras tapada y ha venido degenerándose esta parte económica hoy en día la meta vuelvo a repetir la meta económica financiera o sea económica de cada municipio porque hay dos cosas discúlpete señor Salinas es sospechoso y malicioso no quiere que sepa la ciudadanía los ingresos y adresos o qué es lo que está sucediendo con eso que los alcaldes a nivel de la provincia de la copia y el mismo alcalde provincial no se sienta ofendido porque yo lo conozco muy bien es un caballero el alcalde provincial Samuel Leiva López es mi amigo pero al amigo hay que decirle la realidad de las cosas ¿por qué? yo le he convertido a usted llegamos al sillón municipal y somos ya muy indiferentes ahorita estamos ofreciendo el oro y el moro ya no depende ya del pueblo acá en Chocote miren para muestra yo he dado la voz de alerta tenemos un peligro muy grande en las líneas de alta tensión de 10.000 voltios que atraviesan el frontis del hospital que se va hasta la laguna servida de acá de Chocote he conversado yo les he dicho les yo al ingeniero pero no tenemos una autoridad que diga señor Tapia yo soy técnico en electrotecnia los trabajos están mal hechos en los parques los cables se están viendo todo oiga un desastre y eso viene alcalde tras alcalde tapada tras tapada hoy los políticos están resentidos por algo debe ser porque no creo que alguien le va a decir oye tú no estás en condiciones por esto pero ahorita ya es la época y esta época siempre se ha presentado yo lo único que he llamado y a la vez al concreto con las cuestiones de acá de Josefina Gutiérrez tan bonitos lo han pintado el frontis su cerco todo y los árboles yo quisiera que se haga un reporte yo he pasado por ahí chocan la rama miren que yo soy corto de estatura ahora ya los niños los padres de familia eso va a ser como se dice algo que llama mucho la atención y hay mucho que conversar muchas gracias muchas gracias señor Carlos Tapia ha hecho pues una radiografía don Carlos Tapia incluso ha dicho Alibaba Alibaba ¿no? bueno todos conocemos ese cuento un poco para centrar la atención en quienes son los regidores hemos ingresado al jurado nacional de elecciones donde está la lista de autoridades electas y como bien dice don Carlos Tapia muchas veces a los regidores no los conocen porque no no caminan no conocen la problemática del distrito de Chocope bueno pues tenemos interés en saber quiénes son y la población supongo también porque desde que fueron elegidos solamente se les ve pasar por caja no se les ve recorrer lo que es el distrito corazón del valle de Chicama un distrito que merece una calidad de vida mucho mayor de la que tiene y lógicamente no podemos tapar el sol con un dedo se han perdido dos metas al parecer se han incomodado en la municipalidad por nuestros comentarios mala suerte tenemos que decirlo los documentos hablan en todo caso envíen su carta notarial diciendo que es lo de lo que hemos dicho que es lo que no se ajusta a la verdad pero nosotros hemos dado fiel cumplimiento en informar en comunicar lo que dice un documento oficial del ministerio de economía y finanzas que más allá levanten las observaciones ojalá y hemos sido enfáticos en decir ojalá se levanten las observaciones porque no es una cuestión de protagonismo político sino es el desarrollo del pueblo de Chocope ojalá porque esos ingresos se requieren se necesitan para cubrir algunas actividades de lo que hace la autoridad en Chocope ¿quiénes son los regidores? tenemos a don Juan Carlos Serna Alayo él es el primer regidor vamos a leer su hoja de vida para saber qué es lo que ha hecho o qué es lo que viene haciendo él ingresó con la organización política Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez con el movimiento de extinto ya de don Elidio Espinosa él dice residir en Molino Cajanleque en Molino Cajanleque tiene experiencia laboral como maestro independiente educación básica concluida educación secundaria concluida educación superior no informa cargos políticos tampoco relación de sentencias tampoco información adicional tampoco incluso señala que su remuneración bruta mensual en el sector privado es de 1300 soles eso es lo que señala el primer regidor del Consejo Municipal de Chocope don Juan Carlos Cerna Alayo también está como regidor don Segundo Justiniano Quispe Quirós de acuerdo a su hoja de vida don Segundo Justiniano Quispe Quirós él tiene residencia en Chocope tiene como experiencia laboral haber trabajado vamos a ver la última la última asistente de administración de personal en la empresa INCOT SAC educación básica educación concluida educación primaria y secundaria educación superior no registra cargos políticos tampoco condenas impuestas tampoco dice haber sido tesorero de la hermandad del señor del auxilio y declara una remuneración bruta mensual de 1200 soles eso es lo concerniente al regidor al regidor que va con el número dos Segundo Justiniano Quispe Quirós luego tenemos al regidor Lorenzo Herrera Gamarra Lorenzo Herrera Gamarra dice de acuerdo a su hoja de vida registrada en lo que es el jurado nacional de elecciones él vive en Chocope también tiene como experiencia laboral es técnico electricista le salió un colega acá a don Carlos Tapia educación básica primaria y secundaria concluidos educación superior es técnico superior electricista concluido también y cargos políticos no registra relación de sentencias tampoco información adicional complementaria no tampoco no registra incluso tampoco registra los ingresos que percibe lo cual es una falencia ante el jurado nacional de elecciones también tenemos dentro de el regidor número número 3 a don Lorenzo Herrera Gamarra don Lorenzo Herrera Gamarra ya lo hemos leído disculpen don Lorenzo Herrera Gamarra ya está también está Helen Marilín Sánchez Pérez como regidora ella dice ser de de acuerdo a la hoja de vida es originaria de Lambayeque reside en Chocope trabajó en redacción en Epenza en el diario correo y es titulada en ciencias de la comunicación cargos políticos no registra relaciones en sentencias tampoco información adicional tampoco ha brindado dice tener un ingreso en el sector privado de setecientos cincuenta soles estas son las hojas de vida que registra lo que es mejor las elecciones finalmente el regidor por el partido aprista peruano Fortunato Ruiz Al Fortunato Ruiz Fortunato Ruiz Olivares que de acuerdo a lo que señala es agricultor y no tiene cargos políticos anteriores declara una renta sector privado de tres mil quinientos soles ellos son los regidores de Chocope y como bien dice el ciudadano Carlos Tapia no se le ve pues que recorran buscando la problemática y si bien es cierto la ley es alcaldista en cuanto a las decisiones solamente en cuanto a eso eso no quita el trabajo de los regidores que debe ser viabilizar las necesidades de la población de acuerdo a sus respectivos sectores de acuerdo a donde viven pueden los regidores proponer normas para mejorar la convivencia social pueden también fiscalizar y hasta ahora no vemos que se haya fiscalizado y lo que vemos es que las municipalidades vienen perdiendo metas sucesivamente y no hay responsables simplemente borrón y cuenta nueva una situación que creemos debe cambiar la administración también también don don Carlos Tapia ha hecho mención a trabajadores que reciben más de dos mil soles y eso es efectivamente hay trabajadores muchos están afiliados al sindicato en los cuales prácticamente los ingresos que perciben las municipalidades se van a pagarles sus sueldos que efectivamente son del del ingreso cercanos a los dos mil soles y también los pactos colectivos que han concedido ciertos alcaldes y ciertos beneficios que deben ser para brindar un mejor ambiente de trabajo y para que lleguen más motivados a brindar su esfuerzo por los respectivos distritos pero eso muchas veces no es lo que sucede una situación complicada realmente de todos los distritos y que bueno es bueno que los ciudadanos expresen su parecer de la gestión de cada uno de sus respectivos alcaldes vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información aquí en el noticiero Ollantay Estás viendo Canal 33 En el dos mil diecisiete te ofrecemos el mejor servicio financiero de calidad en la región nuestra solidez y experiencia nos permiten brindarte un crédito rápido y oportuno con tasas de intereses preferenciales de acuerdo a tu inversión y cuotas flexibles de acuerdo a las modalidades de pago que enijas siempre con una atención personalizada de nuestros analistas de crédito visítanos y adquiere tu crédito de acuerdo a tu necesidad ya sea para tu negocio tu casa o gustos personales con nuestros productos PYME Rural Agrícola Consumo Credit y servicio mejorando mi casa y vehicular también realiza tus recargas Movistar Claro Vitel Direct TV y pagos de servicio luz y telefonía además envía y recibe dinero con nuestros giros de forma rápida y segura en toda nuestra red de agencias recuerda si quieres un crédito rápido comunícate por nuestro whatsapp noventa y cuatro tres siete siete noventa y tres cuarenta y tres y búscanos en tus redes sociales favoritas facebook y twitter en Paiján estamos ubicados en Jirón o Donovan frente a la plaza de armas somos tu gente somos tu mejor alternativa Estás viendo Canal treinta y tres Llegó el verano dos mil dieciocho y Canal treinta y tres te refresca con nuestra programación bajo cero Canal treinta y tres la señal del valle La más completa información y las noticias que ocurren al instante están ahora también al alcance de todos en el Perú y en el mundo a través de Canal treinta y tres Chocope Canal tres Virú Radio Ollantay transmitiendo desde Cajamarca Perú Otusco Cascar y Chocope solo tienes que darle like a nuestro Facebook y disfrutar de nuestra programación en tu computadora celular o tablet Ollantay Radio y Televisión para el mundo Cuidado no habrá buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia pues arrastran lodo piedra y todo tipo de objeto que provocan el colapso de las redes de tu domicilio en tus manos está prevenir antes que lamentar Sedalín comprometidos con la vida y el bienestar humano Transmitiendo desde lo más alto de su torre Canal treinta La más completa información y las noticias que ocurren al instante están ahora también al alcance de todos en el Perú y en el mundo a través de Canal treinta y tres Chocope Canal tres Pirú Radio Ollantay Transmitiendo desde Cajamarca Pirú Otusco Cascar y Chocope solo tienes que darle like a nuestro Facebook y disfrutar de nuestra programación en tu computadora celular o tablet Ollantay Radio y Televisión para el mundo Cuidado no habrá buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia pues arrastran lodo piedra y todo tipo de objeto que provocan el colapso de las redes de tu domicilio en tus manos está prevenir antes que lamentar Sedalip comprometidos con la vida y el bienestar humano Transmitiendo desde lo más alto de su torre Canal treinta y tres Estás viendo Canal treinta y tres En el dos mil diecisiete te ofrecemos el mejor servicio financiero de calidad Cuidado no habrá buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia pues arrastran lodo piedra y todo tipo de objeto que provocan el colapso de las redes de tu domicilio en tus manos está prevenir antes que lamentar Sedalip comprometidos con la vida y el bienestar humano Transmitiendo desde lo más alto de su torre Canal treinta y tres Ocho de la noche en punto en todo el territorio peruano queremos también extender nuestro saludo a los amigos de Radio Yantay Otusco en los noventa y tres punto uno y también Radio Yantay Gran Chimú en los ciento tres punto tres muy pronto vamos a estar tanto por Otusco como por Cascas para recoger la información in situ a nosotros no nos gusta que nos cuenten la información queremos verla así que vamos a estar muy posiblemente los primeros días de la semana que viene tanto en Otusco como en Cascas para que tengan ustedes una visión completa de lo que sucede en la cuenca del Chicama y así como nos han hecho encargos ciudadanos para diferentes objetivos como por ejemplo esta entrevista que hemos hecho con la gerente regional de producción también queremos sentir qué piensan qué opinan cuáles son las preocupaciones de las poblaciones de Cascas y de Otusco creemos importante que los medios de comunicación estén a disposición del pueblo y Canal 33 y Radio Yantay eso es nuestra guía ustedes pueden llamar libremente los teléfonos están habilitados acá no hay ningún tipo de mordaza ningún tipo de censura solamente les pedimos el respeto necesario cuando se refieran a todas las personas porque autoridades o no todos merecemos respeto y el lenguaje es una función que se nos ha dado para expresar nuestros pensamientos expresar nuestras ideas muchas veces podemos estar indignados ante el comportamiento de alguna autoridad pero siempre hay el respeto necesario el respeto suficiente porque vivimos en una civilización y conversando se arreglan las cosas evidenciando se arreglan podemos encontrar puntos comunes con el propósito de desarrollar mejores ciudadanos bien recientemente hace dos días la ciudad de Trujillo se vio conmocionada por un asalto a un bus un asalto a un bus de la empresa El Cortijo fueron un grupo de delincuentes que asaltaron el bus les quitaron todas sus pertenencias a quienes a esa hora de la noche estaban pues tomando los servicios de este bus e incluso balearon a un policía y estos sujetos dos de estos sujetos ya cayeron en poder de la policía nacional del Perú justo en el día en que el ministro del interior ha visitado la ciudad de Trujillo el primero en caer fue Joel Alonso Castro Gil de 19 años alias Angelito de la banda de los injertos de Trujillo a este sujeto lo atraparon cuando intentaba abordar un bus y salir de la ciudad Angelito fue quien forcejeó con el policía e instó a su compinche a balearlo Angelito fue a querer quitarle los objetos de valor que tenía este policía que estaba vestido de civil y forcejearon porque el policía no se dejó y como no podía llamó a su colega a su compinche para que lo bale esto y este sujeto que responde al nombre de Jorge Luis Martínez Vigo ya se había ido hasta Chiclayo estaba escondido y la policía nacional con una excepcional labor de inteligencia lo capturó ¿no? lo capturó y ya lo tienen bajo reja habían incluso se había ofrecido una recompensa de 10 mil soles por cada uno y ellos lo que ellos no contaban es que este bus tenía una cámara de seguridad que permitió identificarlos ¿no? las capturas se lograron luego de los días de intensa búsqueda en las que participaron diferentes unidades policiales como no llegaba el ministro del interior su jefe de toda la policía nacional así que se pusieron agilitos y capturaron a estos sujetos que hicieron pues prácticamente de las calles de Trujillo una calle del viejo oeste disparando y sin tener en cuenta y sin importarles si hay menores de edad en la trayectoria de sus disparos tenemos las imágenes de lo que dijo Jorge Luis Martínez Vigo quien fue detenido en Chiclayo y quien responde ser quien hizo los disparos contra el policía ¿cuántos sujetos ingresaron ahí con un asunto contigo ¿por qué se llama? tres más yo solamente conozco a uno no tengo amistad con nosotros ¿cómo le dicen? ¿quién es el video? sí ¿el que ven con ellos a jugar? bueno agarramos un taxi en particular nosotros ¿de ahí dónde se fueron? al cuarto de la persona tranquila al cuarto ¿cuánto de dinero te dieron por ese 50 soles había para todos les tocó 50 soles ¿quién te entregó el reloj no es tuyo? no ¿y quién es? el canchado ¿quién te entregó? una persona que la persona un morenito no lo conozco yo creo que un morenito eso que me entregó el reloj ¿quién se llevó el carnet del defectivo policial? el en el cuarto de la persona que le digo ¿en qué cuarto? ¿en quién? de la persona que le digo ¿de dónde es ese cuarto? está en Florencia está por Florencia yo no ¿o qué parte de Florencia? no creo que 26 más ¿tienes ingreso al penal? no ¿cuánto te fumar diario? no no ¿carimba? tampoco ¿tienes ingreso al penal? no él es borrachito nomás dice yo no sabía qué hacía dice él y pues pero le le dio un malazo al policía lo cual es definitivamente lamentable que actúe la delincuencia de esta manera en la ciudad de Trujillo tenemos imágenes de lo que fue las cámaras de seguridad que registraron este robo y que permitieron pues permitieron identificar a estos malhechores a estas personas que se dedican al robo a la extorsión y ustedes pueden ver ahí en las imágenes que se trató pues de un asalto en toda ley en toda norma y que estas imágenes han dado la vuelta al mundo también y pintan a la ciudad de Trujillo como una ciudad violenta ¿cómo puede cambiar la imagen de una ciudad solamente por un video de ese tipo? muchas personas estarán pensando que esto es moneda común en Trujillo lo cual no es cierto así como hace buen tiempo se hablaba de Paiján como una ciudad violenta incluso había bromas que se hacían sobre la violencia que había en Paiján pero no era no era en todos son localizados estos fenómenos porque normalmente tanto en Trujillo como en Paiján las personas buscan vivir de la mejor manera las personas no están buscando ser delincuentes es una problemática estructural la que genera esta delincuencia y que tiene que ser tomada en consideración por los diferentes por las diferentes entidades como son los CODISEC los comités distritales de seguridad ciudadana los COPROSEC comités provinciales de seguridad ciudadana y los los COPROSEC los comités regionales de seguridad ciudadana a propósito de lo cual el día de hoy se ha realizado una reunión del COPROSEC en la ciudad de Trujillo el comité regional está integrado por el el gobernador regional por las altas autoridades policiales y por los alcaldes provinciales tenemos conocimiento de que el alcalde de ASCOPES Samuel E. López ha estado en ese evento y luego viajaba a Lima hubiéramos querido poder entrevistarlo para saber cuáles son las medidas los acuerdos que han tomado en esta reunión del comité regional de seguridad ciudadana ahora que hay tanta incidencia de la violencia ahora que se tiene pues situaciones complicadas a lo largo y ancho del país y en todas partes hay falencias en lo que corresponde a seguridad ciudadana hemos visto que hay muchas municipalidades que no han cumplido la meta de seguridad ciudadana y con eso que es un plan de trabajo que es una manera de enfrentar la delincuencia por lo menos una manera reactiva se tiene un fallo un paso en falso porque no hay el correlato no hay el respaldo que deben tener para eso el tema de seguridad ciudadana se estructura desde el CONACEC Comité Nacional de Seguridad Ciudadana y va bajando regional provincial y distrital y en eso debe participar la comunidad civil debe participar las autoridades y deben participar con propuestas con conocimiento de lo que sucede en sus respectivas jurisdicciones ayer Juan Espinosa Vargas nos dio a conocer que la municipalidad provincial tiene todo un proyecto para hacer participar en estas rondas en estas en estas actividades de lo que es seguridad ciudadana a las a las rondas vecinales incluso se está gestionando una camioneta con el propósito pues de que tengan estas entidades un elemento de ayuda a su trabajo ojalá todo esfuerzo que tiene que ver con la seguridad ciudadana es bienvenido todo esfuerzo tiene que ser pues saludado por la ciudadana 8 de la noche con 11 minutos a esta hora de la noche vamos con un temita que consideramos importante vamos a conversar sobre el tema electoral esperamos la comunicación de los vecinos 54 25 90 para opinar sobre el tema electoral es un tema que ya se viene calentando en todo el escenario de lo que es la provincia de Escope pero queremos tratar un tema sobre las campañas y los procesos electorales el día de ayer el día de ayer a la hora de regresarnos pues a lo que es la ciudad de Trujillo porque nosotros venimos hacemos recorremos todo el Valle de Chicama buscando notas estamos en Trujillo también cuando la situación lo amerita por ejemplo cuando tenemos que ver estos eventos que se han dado el día de hoy pues ahí tenemos que estar pero normalmente estamos buscando información estamos monitoreando redes sociales estamos chequeando la información que cuelgan todas las autoridades y en este caso los candidatos el día de ayer nos encontramos para tomar el bus hacia Trujillo con don Wilman Plasencia don Wilman Plasencia es un veterano dirigente aprista con muchos años con muchos años de vida institucional en el APRA y nosotros recordamos pues ahí tenemos la imagen recordamos que el candidato Samuel Nureña Azañedo colocó en su cuenta en su cuenta de Facebook esta imagen diciendo que se identifica Wilman Plasencia con el trabajo que él viene haciendo nosotros conversamos con don Wilman y le dijimos don Wilman bueno ha cambiado usted de línea política porque hasta donde lo conocemos y donde hemos conversado usted siempre ha estado ligado al partido aprista no me dijo descarto esa situación pero lo hemos visto le digo lo hemos visto en una en una imagen que ha colgado el candidato Samuel Nureña y ustedes lo pueden visualizar que lo está apoyando no me dice eso no es cierto bueno eso nos llamó la atención y luego hemos visto otra vamos con la con la foto número 2 con la foto número 2 que indica pues el regidor el regidor provincial Juancito Andonaire así se llama este regidor también le brinda el respaldo y aquí ya la cosa nos preocupó porque Juan Andonaire es un regidor provincial es una autoridad y una autoridad no puede estar haciendo proselitismo político si bien es cierto esta imagen la número 2 difiere de la primera en el hecho de que no tiene los logos del movimiento regional súmate por el cual postula don Samuel Nureña si es el texto que dice que también le apoya entonces vamos a buscar la versión de Juan Andonaire porque definitivamente aquí lo que vemos es una clara muestra de proselitismo político luego tenemos la foto número 3 que allí si ya la preocupación fue más grande porque involucra a una dama paixanera como es doña Rosa Moncada y la llamamos a preguntarle a la señora Rosa si efectivamente ella estaba apoyando ¿no? y nos contestó que no que definitivamente esa foto fue tomada en otras circunstancias fue tomada en unas circunstancias en que fueron a visitarla y le tomaron la foto y ella no ha autorizado definitivamente estoy totalmente autorizado por la señora Rosa Moncada paixanera para decir que ella en ningún momento ha dado su consentimiento para aparecer en este en este montaje que ha hecho don Samuel Nureña y donde dice movimiento regional súmate dice en la parte superior señora Rosa Moncada molinera de corazón apoya a Samuel Nureña 2018 es más Rosa Moncada nos comentó que ella no puede definitivamente por una cuestión de transparencia ella preside los comités de transparencia a nivel del distrito de Paiján es un cargo que necesita la mayor neutralidad posible y por lo tanto no podría apoyar a nadie porque le comentamos ¿no? dijimos muy bien señora que está metiéndose usted en política ahora ¿por qué me dice eso? señor Salinas me dice por esta foto se le enviamos la foto a su cuenta de Whatsapp y ella dijo definitivamente yo no tengo nada que ver yo no apoyo al señor Samuel Nureña no porque no crea en su propuesta ni nada sino porque estoy impedida y otra foto que también registra dentro de lo que es la cuenta de Facebook de Samuel Nureña es al presidente de la asociación de la plata del molino quien también luce el logo de Sumate esos son los hechos ustedes pueden verificarlo entrando a la cuenta de Samuel Nureña candidato a la alcaldía de Chocope y en el cual pues les estamos mostrando y estamos diciendo y lo decimos muy seguros que hay información falsa esta información no está bien porque está involucrando a una persona como la señora Rosa Moncada que tiene un cargo y que puede ser eventualmente cuestionada la señora Rosa nos expresó su sorpresa su disconformidad por esta situación nos dijo que iba a hacer las coordinaciones respectivas para que esa foto sea sacada de la cuenta que maneja el movimiento Sumate en todo el Valle de Chicama y mejor dicho en todo en todo el mundo porque una cuenta de Facebook es una cuenta pública entonces tenemos la grave la preocupación de un actuar que definitivamente es sinuoso hay una mentira hay un tratar de inducir a las personas que conocen a estos a estos personajes notables como don Wilman don Wilman Plasencia doña Rosa Moncada a decirle que apoyan la postulación de Samuel Nureña acá vemos que hay una mentira realmente hay que decirlo con todos sus términos el candidato viene promoviendo su imagen a través de insertar a terceras personas que nada tienen que ver es más doña Rosa Moncada no es no vota en Chocope doña Rosa Moncada vota en Paiján una situación complicada tal vez el señor Samuel Nureña se dejó llevar por la emoción tal vez sus asesores entre comillas le indicaron que era lo mejor porque a veces ahora en estos tiempos electorales llegan cantidad de asesores con todo tipo de ideas pero definitivamente creo creemos que eso está mal no se puede ir promocionando candidaturas con mentiras no se puede estar haciendo este tipo de cosas que inducen a la población a error porque en ningún momento así me ha dicho textualmente la señora Rosa Moncada en ningún momento yo he autorizado que se use mi foto en esa forma en esa manera y ella va a hacer valer su derecho a que retiren esa foto a que retiren esa alusión a su nombre a que se retire ese tipo de acciones que ahora tienen los políticos si alguien tiene que mentir para llegar a un cargo público ya no sabemos qué puede pasar cuando llegue si es que llega obviamente es preocupante es preocupante que este tipo de cosas se den y vamos a estar verificando todas las cuentas de los precandidatos o candidatos porque muchas veces dentro de su campaña van a tocar temas que son caballitos de batalla de toda la vida por ejemplo en Paiján ya están con la playa el milagro vamos a luchar contigo Luis Díaz Chávez dice eso tú y yo dice entendemos que sus asesores políticos le dicen dilo así para generar la pertenencia para que la gente sienta que vas a trabajar junto pero la pregunta es cómo y eso es una cuestión una crítica que siempre vamos a estar que permanente vamos a mostrarle al público para que cada persona tome su propia decisión les estamos mostrando eso está en la cuenta de Facebook del señor Samuel Nureña les estamos mostrando lo que viene haciendo como candidato ahora ya es cuestión de cada uno el hecho de qué decisión toma si lo apoya a Samuel Nureña o si dice por favor corrija usted usted no puede involucrar a terceras personas que no le han dado su autorización para tomarse fotos con ella y para publicarlo en forma política ahora vamos a tener vamos a tener preocupación cuando Samuel Nureña se acerque no hay que no hay que dejarnos tomar fotos vaya a ser que también coloque que se le está apoyando en su campaña lamentable este tipo de situaciones pero tenemos que decirlas por el bien de la democracia la democracia significa información plena más allá de ganar votos significa el exponer claramente sus ideas y el exponer lógicamente a quienes verdaderamente nos apoyan o a quienes no quieren saber con nosotros pero hay que guardar la respectiva distancia y hay que tener hay que tener pues una identidad personal bien vamos ahora con la información que conseguimos en Trujillo realmente es un lujo estar en este tipo de eventos para nosotros también nos ha alimentado tenemos incluso las ponencias tenemos las ponencias en las cuales vamos a compartir las a veces en la cuenta de facebook porque queremos junto con la gerencia de producción y junto con las diversas autoridades que la información se difunda lo más que se pueda hay oportunidades para todos hay oportunidades para aquellos que como nos habló nuestro amigo José Gutiérrez y ojalá esté en sintonía nos habló de la tilapia es posible la tilapia para esta zona de la costa así como otro tipo de peces para la zona de la sierra porque nosotros hablamos con Yuli Soto y le dijimos que es todo un tema no hablamos solamente por la provincia de Azcope hablamos por la cuenca del Chicama donde están involucrados también Gran Chimú y Otusco y nos dijo efectivamente Huaranchal ya está exportando está exportando Granadilla gracias a un proyecto que hizo la municipalidad hizo una ONG se unieron las dos municipalidades la municipalidad provincial y la municipalidad distrital y pudieron exportar ya 10 envíos eso significa progreso el producir algo y sacarlo del país genera divisas genera dinero fresco genera riqueza y ojalá sirva estas iniciativas nos dijeron que el alcalde de San Agorán había tenido una experiencia interesante con el apoyo a las pymes no pudimos ubicarlo en ese momento pero nuestra promesa es que a la primera que nos encontremos al alcalde de San Agorán a Santos Guerra vamos a conversar con él para que nos diga cuál es el secreto de que un alcalde una autoridad trabaje de la mano con sus agentes económicos trabaje para que se produzca la riqueza que es lo que todos queremos y esta aprovechamos este evento para entrevistar a la gerente regional de producción Yuli Soto Deza el único medio de comunicación que estuvo presente en este evento que se desarrolló en el colegio de biólogos de la libertad el único medio que venimos a traerle a usted esta información en exclusiva cómo se puede enfocar el desarrollo a través de la producción vamos con la entrevista a Yuli Soto Deza con la gerente regional de producción la economista Yuli Soto Deza economista muy buenas tardes bienvenida a canal 33 de la provincia de Azcope Bueno un saludo especial a la provincia de Azcope muy agradecida de este medio de comunicación que me permite llegar no solamente a esta comunidad sino a toda la región de la libertad compartirles que desde la gerencia de producción estamos trabajando fuertemente en articulación no solamente con instituciones públicas y privadas de manera muy especial para poder desarrollar nuestro sector productivo en cada una de nuestras comunidades el día de hoy nos encontramos con los señores alcaldes con los señores funcionarios de diferentes gobiernos locales de nuestra región justamente para atender esos puentes y esa articulación de trabajo en bien del desarrollo productivo siempre lo comento y siempre lo comparto que las carreteras son importantes que los colegios son importantes que las postaméricas son importantes pero también es mucho más importante como a que nosotros acercamos estas herramientas de la innovación de la tecnología para ser competitivas nuestras comunidades y competitivas no solamente es invertir en talento humano en el tema de investigación de desarrollo de innovación sino principalmente darles esa herramienta a las familias a partir de las familias que puedan generar desarrollo económico productivo por ejemplo tenemos microempresas somos casi el 70% de la economía a nivel nacional regional y local están movidas por las microempresas por la pequeña y mediana empresas pero tenemos un gran problema y el tema de la informalidad entonces desde la gerencia de producción tenemos atención personalizada en alianza estratégica con los gobiernos locales hemos lanzado hoy día una propuesta de un centro municipal de gestión empresarial acompañado desde el gobierno regional porque las municipalidades están más cerca a las comunidades entonces queremos fortalecer esas capacidades para que su personal conjuntamente con el nuestro pueda fortalecer esas capacidades y formalizar a la mayor cantidad posible de microempresarios de pequeños de medianos para que tengan esa oportunidad de venderle al Estado de vender a nivel internacional de poder potencializar sus productos doctora justamente este evento es un taller de articulación entre gobiernos locales y el gobierno regional en favor del sector productivo el que usted está señalando con la expectativa de quienes son los actores económicos y también con hay que decirlo con la desidia de las autoridades hemos visto una asistencia bastante escasa de alcaldes se supone que aquí deberían estar para escuchar estas propuestas para llevarlas a sus pueblos y para hacerlas realidad y sin embargo hemos invitado a las 83 municipalidades de la región de las cuales tenemos la asistencia de 35 tanto de la costa como de la sierra queremos entender que quien sabe por la lejanía por la ocupación de sus agendas no han podido venir los demás pero si resaltar que nosotros permanentemente inclusive vamos a hacer acciones descentralizadas este mismo evento queremos llevarlo provincia por provincia para acercarles no solo la información que es valiosísima sino todos los programas que a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobierno regional estamos impulsando por ejemplo los fondos confusables cómo es que podemos acceder a ese dinero no reembolsable directamente puesto en las comunidades y en las empresas microempresas pequeñas y medianas el otro tema importantísimo ahora todo producto para que tenga mayor rentabilidad tiene que tener un valor agregado y ese valor agregado quien nos puede acercar el tema de la innovación tenemos centros de innovación tecnológico no solamente en lo que es agroalimentos porque ahora ni siquiera hablamos de agroexportación sino agroalimentación el tema ganadero el tema pesquero el tema todo lo que es agrícola tenemos 46 sites a nivel nacional que son los sites los centros de innovación tecnológicos de las cuales casi la mitad son públicos y el resto son privados tenemos en cadenas productivas como la madera estamos trabajando fuertemente en la articulación de certificación de competencias laborales con el site madera tenemos el site aquí en la libertad Chaymochi que todo lo que son frutales alimentos tenemos edepas para cadenas productivas específicas por ejemplo con ellos estamos trabajando el tema de los lácteos el banano orgánico los espárragos los arándanos etcétera ahorita estamos articulando el trabajo con un site privado que es San Fernando para ver el tema de carne esperamos lograrlo para este año mire tenemos producción de consumo de carne de ave en primer lugar en segundo lugar el consumo de carne de cerdo pero nos falta darles el valor agregado y ese control de calidad para que no se produzcan tantas enfermedades porque nuestras familias son los que se benefician o los que sufren el problema Yuli el canal 33 y el canal 33 llega a lo que se denomina la cuenca del Chicama tenemos tres emisoras radio de Antay Chocope radio de Antay Gran Chimú y radio de Antay Otusco queremos que nos nos dé una visión de cómo está el esquema productivo de la cuenca del Valle del Chicama En lo que corresponde a la gerencia de producción nosotros venimos trabajando fuertemente el tema de la trucha en las siete provincias de la zona sierra estamos articulando el tema de la trucha el año pasado hemos iniciado un programa de repoblamiento de ríos y en ese repoblamiento de ríos hemos donado el gobierno regional ha donado los alevinos o sea las semillitas para poder iniciar lo que se hacía antiguamente o sea hace más de 70 años por ejemplo 70, 50 sus abuelitos les pueden contar había trucha en cualquier río entonces eso es lo que estamos iniciando este trabajo con los gobiernos locales con las comunidades campesinas pero siempre y cuando con la responsabilidad estamos creando estamos formando los comités de vigilancia de manera compartida responsabilidades compartidas porque tenemos que enseñar a la población que hay que cuidar nuestros recursos también estamos acercando los centros de innovación tecnológico para darle ese valor agregado a sus productos y también estamos trabajando con la mesa de exportación con el CERF con el consejo de exportación para brindarle otros nuevos mercados ya escuchamos el día de hoy por ejemplo tenemos el tema de la granadilla de Guaranchal que ya se está exportando ¿no? articulado con la comunidad campesina articulado con los gobiernos locales articulado con los canales de comercialización nosotros estamos haciendo tres cosas bien puntuales para darle ese valor agregado los centros de innovación tecnológico el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional e internacional y trayendo expertos y haciendo ruedas de negocios para articular esos mercados por ejemplo hace poco nos hemos reunido con el embajador de Arabia Saudí está interesado en dos productos en esta primera instancia lo que es azúcar y lo que es arroz ¿no? y así sucesivamente vamos a poder hacer con otras tenemos una agenda en diez días con la embajada de Uruguay con tres temas puntuales nos han enviado interesados en cuero y calzado ¿no? interesados en el tema cultural que muchas veces no lo trabajan y en el tema turístico les vamos a hacer un recorrido del mar a los andes vamos a estar posiblemente por el Alto Chicama por Coina por Guaranchal viendo cuáles son esas potencialidades de esa ruta articulando para el turismo el turismo es una actividad económica sin humo y que es bien rentable en el caso del Valle Chicama más allá de caña de azúcar o espárrago ¿qué otras posibilidades productivas existen? estamos viendo el tema de la falta estamos viendo el tema de los cerándanos y la cebolla en San Pedro de Yoc hay un fuerte interés de poder potencializar provincia de Azcope Valle Chicama sí toda esa zona la caña de azúcar darle el valor agregado para que se saquen los derivados así como sacamos de los derivados lácteos de la caña de azúcar los derivados la panela los 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 diferentes derivados para poder utilizar por ejemplo en la panificación en la gastronomía ¿en cuanto a la trucha se puede implantar la trucha en Valle Chicama o a través de la tilapia? tiene que tener un grado este de temperatura la tilapia sí es para costa y la trucha es para sierra es por la temperatura por ejemplo si es en el Valle Chicama para la zona de cascas por ejemplo ¿no? de Gran Chimú diríamos ya para la zona de Gran Chimú este para Luma hemos ya tenido acercamiento y estamos trabajando para la zona de Luma pero específicamente en la zona costa el Valle Chicama es la tilapia acaba de ver que estamos presentando un proyecto para el tema de darle valor agregado a las algas ¿no? al mococho comúnmente llamado y también estamos presentando si ya estamos trabajando un proyecto ambiental que es el manejo de los residuos sólidos en las embarcaciones ¿no? entonces muchas veces por ejemplo decimos nuestro mar no lo cuidamos no solamente por las especies sino por la contaminación y podríamos mire con ese proyecto de los arrecifes que lo hicimos a inicios del 2015 ¿no? que está en en Puerto Malabrigo que ya van a venir los expertos a hacer la evaluación después de casi cuatro años es crear un microsistema donde se va a recuperar no solo flora no solamente especies marinas sino también vamos a contribuir al cuidado del medio ambiente muchas gracias escuchar las palabras de la gerente regional de producción la economista Yuli Sotodesa quien señala pues muchas ideas un poco en esta apretada entrevista de aproximadamente diez minutos hemos querido condensar todas las preocupaciones que tiene el Valle de Chicama en tema producción esperamos que nuestro amigo José Gutiérrez haya podido ver este reportaje y nos llame para saber su apreciación pero si hay la posibilidad de traer a los expertos que se reunieron el día de hoy como ustedes han escuchado son ochenta y tres municipalidades las que tiene la libertad y de esas ochenta y tres municipalidades solo treinta y cinco han asistido para ver estos temas productivos como decimos al parecer los alcaldes ya sienten que se van ya no les interese el progreso ni el desarrollo de sus diferentes localidades pero nosotros sí estamos ahí hay una idea una idea como por ejemplo el centro municipal de gestión empresarial si un candidato en el Valle propone un centro municipal hay que votar por él porque se está buscando una manera de promocionar lo que es la empresa la pequeña empresa en el Valle de Chicama muy buenas noches bienvenido a canal treinta y tres y radio en tal y la escuchamos amigo Salinas buena noche me saluda José Gutiérrez Mendoza en La Pampa señor José Gutiérrez para usted le hemos hecho este reportaje gracias por ponernos en la en la senda de conocimiento de este tipo de eventos sí muy bien muy bonita la exposición de la señor señorita Yuli Soto de esa muy bien estoy muy contento y estoy emocionado muchas gracias amigo Salinas por la preocupación no gracias a usted gracias a usted que nos enrumba en un tema importantísimo para todo el Valle de Chicama vamos a hacer pedimos que nos deje sus datos en el interno para hacer realidad este tipo de eventos dirigidos específicamente a las personas de La Pampa que se que se venga con los expertos que se vea qué es lo que pueden producir que se le dé los consejos la ayuda y que puedan pues ustedes producir eso nos alegraría enormemente señor José Gutiérrez amigos Salinas disculpen un minutito yo sé que su tiempo es corto pero yo quisiera hacerme presente capaz anoche usted no me tomó no tomó este sazón a lo que yo le dije hoy en la actualidad soy presidente de una asociación agropecuaria reciente se ha creado hace dos meses y esa es mi preocupación para para que haya un mejor bienestar de mis asociados y por qué no a todos los agricultores de mi sector y al Valle de Chicama todo el que pueda ¿no? Sí este yo también tenemos esa preocupación amigo y le he escuchado lentamente a la señorita que dice la panela muy bien nosotros también tenemos a tal materia primo en la caña y usted sabe cómo nos trata la empresa Gloria ¿no? y sería muy bueno también la panela y dicen que este en el tío yo conversé con un amigo que es de por allá de Fiura y dice que unos agricultores que tienen pequeñas parcelitas de caña hacen la panela y se quedan vuelta a a a mano con palos no sé cómo han hecho el trapiche con yunta otros con gente otros con pero producen panela y están exportando y nosotros aquí en la de Chicama es un sitio llano plano porque no tenemos ni siquiera un molino de esta calidad ni siquiera con gente ni con yunta para sacar el jugo ¿no? eso sería muy importante también mi amigo la panela y la tilapia y hay muchas cosas según lo he escuchado la señorita su exposición está muy bonito estoy muy emocionado qué gusto me da que usted se haya preocupado también amigos salinas en bien de toda la provincia de Ascopi muchas gracias estaremos en coordinación muchas gracias muchas gracias señor José Gutiérrez para nosotros ha sido un gusto y un honor la responsabilidad de estar detrás de Yuli Soto para que nos dé esta esta entrevista y sobre todo participar en este evento y como usted ha dicho hay dos posibilidades la panela y la tilapia y lo bueno es que ustedes están organizados en una asociación agropecuaria eso facilita enormemente las cosas porque lo que el Estado busca no es intervenciones individuales a personas sino busca el que más personas se beneficien con una acción ahora lo que se me ocurre es que como usted dice bien hay en otra localidad del Perú creo que mencionó Piura hay una una iniciativa similar se puede conseguir los fondos para ir a visitar esa esa instalación aprender de ellos y traer la tecnología no vamos a inventar la rueda dos veces eso ya está entonces simplemente hay que ir hay que ir y traer esa tecnología pero lo importante creo yo de esta entrevista es que estamos en contacto con las tanto las unidades productivas con las unidades de gobierno hemos conseguido la promesa de Yuli Soto de que vamos a organizar el evento dado que a las municipalidades algunas no les interesa vamos a buscar municipalidades amigas que quieran apoyar en este evento que es de beneficio para todos acá se tiene una alternativa si usted ya no quiere vender su caña a la empresa Casa Grande pues hay que darle un valor agregado hay un tema importante que es ahí que se ha conversado que es valor agregado que es el valor agregado el valor agregado es lo siguiente si usted por ejemplo cosecha agua y manto usted lo puede vender a granel o lo puede pelar y vender en su cajita eso ya es darle valor agregado y eso le va a permitir ganar un poquito más mientras más valor agregado se le dé es mucho mejor hay una iniciativa que vamos a buscar el video también de una señorita que es ingeniero de acá de Paiján que ha hecho pues a partir de los cultivos tradicionales como agua y manto y otros ha hecho néctares ha hecho mermeladas y esto lo vende con el endulzante stevia entonces estos son productos saludables tienen gran salida en el mercado y están al alcance de cualquier pequeño productor lo importante es eso lo importante es acercar esta oferta de servicios que tiene el estado hay fondos concursables hay fondos en los cuales nosotros podemos ir y como como asociación que ya está conformada en la pampa pueden obtener los recursos lo importante para nosotros era poner en contacto y que haya el conocimiento y muy contentos vamos a estar también cuando hagamos un evento con producción aquí en el Valle de Chicama con el propósito de orientar a los agricultores que quieran mejorar sus ingresos hay maneras hay apoyos del estado y hay que saber trabajarlos hay que tocar puertas y en eso nos hemos comprometido con los agricultores porque entendemos que el Valle de Chicama el desarrollo del Valle de Chicama está ligado a la agricultura como les decíamos acá tienen una idea los candidatos vamos a dejarles la idea a los candidatos que postulan a las municipalidades un centro municipal de gestión empresarial propongan candidatos busquen economistas administradores contadores y juntos hagan el proyecto de un centro municipal de gestión empresarial que enseñe que enseñe a las unidades productivas a los restaurantes a los hoteles a los comerciantes al turismo que enseñen estas habilidades para que las personas puedan ganar más también hay un tema ahí que le dejamos al alcalde de Magdalena de Cao Uruguay de acuerdo a lo que ha dicho Yuli Soto Uruguay está interesado en el tema cultural señor alcalde póngase usted las pilas vaya a conversar con la gerente de producción y esté presente en esa reunión con la delegación de Uruguay que busca destinos turísticos y traiga uruguayos aquí a a Magdalena no hay la dificultad del idioma mire porque lógicamente traer turistas americanos hay que tener traductores pero acá estos jóvenes uruguayos quieren pues participar en el turismo entonces sería bastante fácil conseguir también guías turísticos que conozcan a la dama de Cao o formarlos en todo caso en el mismo Magdalena para que haya un resurgir económico creemos importante que los candidatos pongan la agenda económica delante de la agenda política no me prometas cosas que no vas a hacer promete que vas a buscar facilitarme las cosas para que yo como ciudadano pueda generar más riqueza eso hay que traducir y pedirle a los alcaldes a los candidatos actuales los alcaldes ya hemos evidenciado solamente hubo un representante de la municipalidad provincial de Azcope nada más brillaron por su ausencia todos los alcaldes todos los gerentes de desarrollo económico como como ha dicho don Carlos Tapia ahora todos son gerentes o subgerentes bueno pues efectivamente eso se hace para facilitar la toma de decisiones dentro de la administración municipal pero sin embargo al parecer a muchos les ha quedado grande la camiseta no saben gerenciar no saben manejar el desarrollo económico de un distrito y eso realmente es una pena es una pena por las oportunidades que pierden muchos ciudadanos de explotar su talento vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más información con más de lo que fue este evento en la ciudad de Trujillo Estás viendo canal treinta y tres En el dos mil diecisiete te ofrecemos el mejor servicio financiero de calidad en la región. Nuestra solidez y experiencia nos permiten brindarte un crédito rápido y oportuno con tasas de intereses preferenciales de acuerdo a tu inversión y cuotas flexibles de acuerdo a las modalidades de pago que dijas. Siempre con una atención personalizada de nuestros analistas de crédito. Visita no se adquiere tu crédito de acuerdo a tu necesidad, ya sea para tu negocio, tu casa o gustos personales con nuestros productos PYME, Rural, Agrícola, Consumo, Credit y Servicio, Mejorando Mi Casa y Vehicular. También realiza tus recargas Movistar, Claro, Vitel, DirecTV y pagos de servicio, luz y telefonía. Además, envía y recibe dinero con nuestros giros de forma rápida y segura en toda nuestra red de agencias. Recuerda, si quieres un crédito rápido, comunícate por nuestro WhatsApp noventa y cuatro tres siete siete noventa y tres cuarenta y tres. Y búscanos en tus redes sociales favoritas, Facebook y Twitter. En Paiján estamos ubicados en Girón o Donovan, frente a la Plaza de Armas. Somos tu gente, somos tu mejor alternativa. Estás viendo Canal treinta y tres. Llegó el verano dos mil dieciocho y Canal treinta y tres te refresca con nuestra programación Bajo Cero. Canal treinta y tres, la señal del valle. La más completa información y las noticias que ocurren al instante están ahora también al alcance de todos en el Perú y en el mundo. A través de Canal treinta y tres, Chocope, Canal tres, Pirú, Radio Ollantay, transmitiendo desde Cajamarca, Pirú, Otusco, Cascas y Chocope. Solo tienes que darle like a nuestro Facebook y disfrutar de nuestra programación en tu computadora, celular o tablet. Ollantay, radio y televisión para el mundo. Cuidado, no habrá buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia, pues se arrastran lodo, piedra y todo tipo de objeto que provocan el colapso de las redes de tu domicilio. En tus manos está a prevenir antes que lamentar. Sedalín, comprometidos con la vida y el bienestar humano. Transmitiendo desde lo más alto de su torre, Canal treinta y tres. Ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos tenemos una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría está preocupada por la infraestructura escolar. El próximo lunes 12 de marzo se inician las clases en la gran mayoría de centros educativos a nivel nacional. Sin embargo, la infraestructura de los centros educativos deja mucho que desear. ¿Qué señala la Defensoría? La Defensoría dice que, a partir de la supervisión a colegios públicos efectuada por sus oficinas a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de la infraestructura en algunos locales escolares públicos, situación que pone en peligro la vida e integridad de estudiantes y docentes, especialmente a pocos días del inicio de clases. Los hallazgos más preocupantes en los colegios visitados por las oficinas defensoriales son la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, falta de rampas y sanitarios adaptados, deterioro de paredes y techos de las aulas, baños y sanitarios en mal estado, cercos perimétricos colapsados, locales sin inspección técnica de seguridad en edificaciones, locales escolares calificados en riesgo muy alto y que carecen de zonas seguras y rutas de evacuación. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recuerda que, por mandato de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2018, el Ministerio de Educación debe destinar 378 millones de soles para el Programa Anual de Mantenimiento de la Infraestructura Inmobiliario Escolar. Igualmente, corresponden 5 millones de soles para la adecuación de la infraestructura y adquisición de material pedagógico para las instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a la fecha, estos recursos no han sido distribuidos a las instituciones educativas para ejecutar las acciones antes mencionadas. Por tal motivo, la Defensoría ha recomendado al Ministerio de Educación que apruebe a la mayor brevedad posible la norma técnica con las disposiciones para ejecutar el mantenimiento de los locales escolares. Asimismo, se exhortó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, a que apruebe la relación de las instituciones educativas que serán incluidas en el Programa de Mantenimiento en el Año Escolar 2018. La situación es preocupante. El lunes inician las clases en todo el Perú y, sin embargo, el Ministerio de Educación todavía no aprueba la norma técnica que le permita transferir la economía a los directores para el Programa Anual de Mantenimiento de la Infraestructura Inmobiliario Escolar. La responsabilidad total del Ministerio de Educación, responsabilidad total de las UGELES, pero también la responsabilidad de los gobiernos locales. Hay un tema allí importante. Si bien la Defensoría está hablando de las instituciones educativas públicas, también hay que centrar nuestra atención en las instituciones educativas privadas. Lo que se ha visto es que muchas no cuentan con las facilidades para estudiar y ya no se diga con el Certificado de Defensa Civil. A propósito del Certificado de Defensa Civil, hasta ahora no vemos una solución a los mercados de Casagrande y Paiján. ¿Qué habrá pasado? Ya está, de acuerdo a lo que conocemos, la información que tenemos es que los informes ya se encuentran en las municipalidades distritales de Casagrande y Paiján. Así que tendrán que mover la manito a esos alcaldes para firmar rápido las medidas que van a tomar. Volviendo al tema de los centros educativos, queremos tomar esta información de la Defensoría y a ver si los padres de familia, las APAFAS, también tienen el interés en que las instituciones públicas tengan una infraestructura adecuada. Ya se ha señalado en el comunicado de la Defensoría todo lo que está mal y esperamos que pueda la comunidad organizada a través de las asociaciones de padres de familia, pues exigir a los centros educativos que se tenga un lugar seguro para estudiar. El 12 de marzo se inician las clases, los alumnos llegan a sus aulas con toda la ilusión de aprender, los docentes también, con toda la ilusión ya de trabajar y se necesita un entorno adecuado para que esta comunidad educativa no tenga riesgos. Ojalá también pueda haber la facilidad de que nos envíen las fotos. Voy a dar el número de mi WhatsApp para que algunos APAFAS que tal vez no quieren chocar con el director, que nos envíen las fotos indicándonos el centro educativo y la localidad y nosotros lo vamos a hacer público para que conozca toda la población cuál es la situación real de las instituciones educativas en Toro de Chicama. Mi número de WhatsApp es 969696864, que también es el número celular para cualquier comunicación, 969696864. Vamos a retornar al tema de este evento que, como hemos dicho, aprovechamos el break para entrevistar a Julie Soto. Sin embargo, fue una capacitación completa. Estuvimos casi hasta el final, estuvimos hasta las 5 y 40 de la tarde de ahí, cogimos nuestro bus y vinimos para estar con ustedes en el programa. Ojalá nos entreguen también nuestro certificado, porque hemos estado muy atentos a todo lo que se ha dicho en este taller, articulación de los gobiernos locales y el gobierno regional a favor del sector productivo. Y si algunos docentes están viendo el programa y quieren que compartamos la información que tenemos, porque hemos pedido, a veces somos un poquito confianzudos, todos hemos pedido toda la información, toda la información la tenemos en nuestra memoria USB, para compartirla con las instituciones que lo crean conveniente. Cualquier institución, cualquier docente, puede solicitarnos a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, para compartir esta información, que es de todos los peruanos y que tiene que estar al servicio de todos. Tenemos una llamada, muy buenas noches, bienvenido a Canal 33 y Radio Viental, le escuchamos. Samuel Nureño te saluda, Juan. ¿Aló? Samuel Nureño te saluda. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Sí, te escuchamos. Estaba tratando de estudiar para poder llamarte. Juan, mencionabas en el programa algo donde decías que, tal vez yo me había valido de tomar una foto con la señora Rosa Moncada. Sí. Por eso a ver, ¿qué es lo que más deseas que yo aporte con respecto a la foto? Lo que hemos conversado con la señora Rosa Moncada es que ella nos ha dicho que en ningún momento te ha dado la autorización para que se use en forma política esa foto. A ver, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú te valdrías de poder tomar una foto ya colgada hace tres meses impaliéndote a alguna persona sin tu autorización? Bueno, yo no sé. Samuel, en todo caso, tú tendrías que conversar con la señora Rosa Moncada, quien ella, a mí, personalmente, me ha dicho, porque le pregunté, le consulté, y me dijo que no había dado ninguna autorización, que esa fue una foto, que la tomaron cuando ustedes visitaron su casa y que ella incluso estaba haciendo limpieza y no quiso aparecer porque no estaba arreglada como las damas suelen estarlo. Eso es lo que me manifestó. Yo también acabo de conversar. Te quiero aclarar, tú no puedes dar a entender que yo estaría mintiendo porque eso es lo que he manifestado. Estaría yo valiendo una foto. Yo poné la foto, la señora, o sea, yo en ningún momento digo que la señora apoya, ¿cómo te podría decir? Si producción pone la foto para conversar sobre la foto. ¿Perdón? Sí, ahorita la ponemos la foto para... No, sí, 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 a ver, cualquier persona yo creo que está apta a poder apoyar, por eso apoya a Samuel Nureñi, sí, señora Rosa Moncada apoya a Samuel Nureñi. La señora Rosa es un familiar, es tía de mi esposa y la idea, podemos decir, que yo esté participando como un vecino. Yo sé, por ejemplo, que la señora no vota en Tocote, vota, creo que es en Paicago, otro tío, me imagino. Entonces, con esa confianza nos tomamos una foto donde comenté ella que estaba participando, justo también un sobrino de ella va a participar conmigo, entonces, me gustó la idea, más no otras cosas. Por eso te vuelvo a repetir, tú crees que yo, la señora Rosa es una persona respetable, ¿usted cree que yo me voy a valer de una foto para poder colgarla? Ya me molesté. No tanto con su autorización, sino que, obviamente, ella se tomó esa foto haciendo que yo iba, podemos decir, a colgar una foto así, no le apoyaba mi precandidatura, más no otras cosas. En Chocope, la señora no vota, no me estoy valiendo de su persona para poder ganar votos, podemos decir, o sorprender a la población. Entonces, mi querido amigo Juan, eso es lo que yo tengo desde la realidad y si tenemos que conversar también con la señora Rosa para poder ayudar, yo creo que no habría ningún problema, Juan. Sí, definitivamente, lo cual, tu llamada nos obliga a entrevistar a la señora Rosa Moncada para que esclarezcan el tema. Yo te comento lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho, o sea, aquí, una foto se puede tomar y se puede compartir libremente, pero esa foto que ya está, es una pieza gráfica que ya ha sido editada, que tiene unos logos políticos, obviamente, ya tiene un trabajo político, o sea, en política tampoco hay casualidades, Samuel, tú estás tomando una foto, le pones tu logo, la señora me dijo que ella no podía definitivamente apoyar ningún tipo de iniciativa por más que quisiera, porque es presidenta del Comité de Transparencia en Paiján, por lo tanto, estaría mal el uso de esa foto de esa manera. Claro, pero no hubo ninguna mala intención ni de parte de ella ni de parte mía por lo dando este apoyo dadas debidamente sus palabras de ella, que prácticamente lo que uno dice sí, muy bien, Samuel, está bien tu participación, como cualquier ciudadano que la tiene, Juan, todos tienen derecho a participar, pero, como digo, acá no ha habido ninguna mala intención y en lo personal, como tú manifestabas, que de repente yo me esté valiendo para sorprender a la población, ahí quiero aclarar, cuando yo no estoy ningún sorprendiendo, y todas fotos que yo me he colgado con otros amigos, también, apoyan mi precandidatura como lo pueden hacer con cualquier candidato. La cosa es que no se, es como periodistas, tampoco no se ve a entender a la población como lo hace hecho, que yo estaría valiéndome del personaje y tratando de sorprender a la población e engañar. Y mencionaba también que si podríamos llegar, qué cosas también podríamos mentir. Entonces, yo a eso voy, Juan, yo creo que tampoco no encaja ya esas palabras. Son más de dos, tres meses colgada la foto, bueno, y me sorprende que recién también lo ves, ¿no? Esto me daría a pensar a mí, usted lo digo, Juan, cuando el ciudad se ha desatado, y si soy un precandidato, como contigo otro precandidato, en otro medio, igualito. O sea, Samuel Nureña esto, Samuel Nureña esto, no sé cuál es el motivo, ¿no? O cuál es la carrera en ese momento que se ha encomendado por parte del periodismo. No, acá no hay ningún motivo ni nada, como he comentado, Samuel, el día de anoche me encontré con Wilman Plasencia, y bueno, le comenté, porque con Wilman no nos vemos hace por lo menos seis meses, y le dije, bueno, estás en campaña con Samuel Nureña, ¿qué cosa? me dice, no, definitivamente, yo soy aprista, él lo sabe, y yo voy a votar por el candidato de mi partido, quien quiera que sea. Ah, no sabía, le dije, porque he visto una foto con tu imagen, y que apoyas a Súmate. Entonces, esa es la situación que ha pasado, y de ahí recordé, pues, las fotos, porque definitivamente, sí, como tú dices, esas fotos están más de tres meses en la web, ¿no? Entonces, pero, yo no consideré en ese momento, porque dije, como no lo había visto a don Wilman hace mucho tiempo, consideré que, tal vez, habrían llegado ustedes a un acuerdo, lo cual es totalmente legítimo, ¿no? De apoyar a cualquier ciudadano y así tenga un partido diferente, pero ya, y después de eso, también conversé con la señora Rosa, porque también vi la foto, y ahí sí nos preocupó, porque la señora Rosa me hizo recordar que ella es presidente de los comités de vigilancia. Por eso, yo estoy dándole la clara, y Wilman te ha dicho, yo en ningún momento pongo apoyan a Súmate, Juan, ahí está la portada, apoyan a Samuel Nureña, entonces, Wilman, Wilman también hace tres meses está colgada la foto, entonces, Wilman en ningún momento me llamó para decirme, oye, Samuel, ¿por qué lo has colgado? Oye, Samuel, porque eso, Entonces, bueno, hoy que cambien de actitudes o algo, ojo, y con Wilman yo no estoy tomado yo con Wilman, también no estoy tomado con dos años más, ¿no? Pero bueno, solo para aclarar, nomás, Juan, que prácticamente yo no me estaría valiendo de tomar una foto para poder valerme de alguna persona, ¿no? Bueno. Ok, Samuel, tomamos notas de tu aclaración, en todo caso, ¿no? Y obviamente también vamos a ir a preguntarle a la señora Rosa Moncada, ¿por qué esta situación tiene que esclarecerse? Claro, ¿listo, Juan? Listo, muchas gracias, Samuel Nureña, desde Molino Cajanleque. Bueno, ahí tienen ustedes la imagen, cada quien es libre de interpretar las cosas como crea conveniente. Nueve de la noche con tres minutos, hemos llegado a la parte final del programa, los esperamos el día lunes con toda la información del Valle de Chicama, de la región de la libertad y también con lo que sucede a nivel nacional. Muy buenas noches. Canal treinta y tres presentó su noticiero Yantay. Nos volvemos a escuchar en nuestra próxima edición y siempre por Canal treinta y tres y Radio Yantay. Canal treinta y tres presentó su noticiero Yantay. Nos volvemos a escuchar en nuestra próxima edición y siempre por Canal treinta y tres y Radio Yantay. Estás viendo Canal treinta y tres Chic, llegó el verano dos mil dieciocho y Canal treinta y tres te refresca con nuestra programación Bajo Cero Canal treinta y tres La Señal del Valle